Pero hablando de cosas que pasan de una murga a otra, bueno, es un gusto recibir a La Buchaca, decíamos, inaugurando el espacio musical de Murgas aquí en todo carnaval. Bueno, Emilio es el vocero, le dijeron como vocero de la barra. Habla muy bien de una cooperativa eso, habla muy bien de una cooperativa eso. Sí, no soy director responsable, pero me toca comunicar ahora en este momento. Un gusto, muchas gracias por invitarnos. Estamos como para abrir eventos. El otro día estuvimos en el Museo Agrícola, en el Mercado Agrícola, y estuvimos también en un ensayo abierto allí, en un momento en el que estamos como encerrados, ensayando, esta es la semana de ensayos a puertas cerradas, que es la primera vez que La Buchaca hace ensayos a puertas cerradas, porque nos dimos cuenta que teníamos que meter una trotadita ahí, muy grande. Además, bueno, con la incorporación del muchacho Rivero este que el otro día le hicieron. ¿Cómo se dio? Estuvimos hace algunas semanas atrás hablando con el Coco. ¿Cuál fue el motivo y cómo se dio que se arrimara el Coco Rivero a la murga? Sí, fue accidental casi. Él le gustó mucho el espectáculo del año pasado, y bueno, tiene una relación personal con Fede, con Fede Laino, el director responsable, y había esa afinidad ya previa, y pintó la posibilidad y nos parecía un exceso, ¿no? Pero está, buenísimo. Un exceso porque es una persona consagrada, pero también por el talento, digamos, vital. Y está siendo una experiencia maravillosa para nosotros porque nos enriquece. Y es un tipo, además, que consagrado y todo, trabaja desde lo horizontal. Y entonces como que nos está... Yo no sé, mandarle un saludo a Débora, la mujer de él, porque no sé cómo lo banca. Él anda siempre a 330 y con nosotros a 440. Entonces, está entusiasmadísimo. Porque además es un tipo que no te marca qué hacer. De alguna forma interfiere en cómo pensás tu rol. Ya no de murguero solamente, aunque también, sino de artista. Y eso nos dio un aire muy grande. Que ya veníamos con mucho aire. La Murga viene trabajando ya hace seis meses. Nosotros hablábamos de eso cuando estábamos en la previa. Ustedes vienen trabajando muchísimo y en poquito tiempo, hablábamos también de que bajaron el promedio de edades del canal en este momento, porque cuando tantas caritas jóvenes. Entonces, ustedes han hecho un nombre de una Murga que tiene un estilo, esto de la Murga joven, que a veces se ve como una cosa homogénea, que es particular, de tocarte más valientes, por ejemplo. Sí, y seguimos en esa línea. Yo creo que reafirmándola, porque también uno no piensa qué Murga va a ser hasta que termina siendo, digamos. Y nos gusta eso. Es también una cosa que le entusiasmó a Coco, de que somos una Murga generacional. Y este año lo somos de nuevo también, porque tocamos temas que son de los jóvenes. Y es cierto eso del promedio de edad. Yo decía el otro día, también en el mercado agrícola, en una entrevista, que uno en este país, en todos lados, siendo joven, se tiene que abrir, correr un par de viejos con todo respeto para el costado, en el Palacio Legislativo, en el arte, en todos lados, en Carnaval también. Así que sí, y nos gusta ese lugar. También la Murga tiene como, y este año más pronunciadamente, una cosa controversial, de decir aquello que nos suena incómodo, de no ser complaciente. Con la ventaja de que nos incluimos, en general nos incluimos a nosotros, pero tenemos esa cosa de señalar, como lo teníamos en la diversidad, que también nos incluía a nosotros, porque en la interna de la Murga tiene ese humor tan bizarro que nosotros decíamos, ojo que puede sustentar muchas veces cierta violencia. Y este año, la política, me preguntabas en este año en qué temas vamos a abordarlo de ahí, en la política, por ejemplo, es uno. Ya no la política electoral, porque este era un año como para hablar de política electoral, y lo hablamos en el salpicón, pero la política como concepto, qué es, qué piensa la gente que es, para qué sirve, la usamos, no la usamos, desde dónde la usamos, es solo la democracia, es solo el palacio legislativo, viene por ahí la reflexión. Y después, tiro ya el título, porque decían que me lo pregunten, la banda del fondo se llama, y bueno, es un paseo por bandas del fondo, tiene como dos enfoques muy claros, uno que es... Contá el enfoque carnavalero, que capaz que los carnavaleros lo conocemos, es la banda que ha quedado atrás, pero también es la banda de amigos, nosotros somos, la murga, la buchaca en sí misma es una bandita del fondo, es la banda del fondo de la escuela, que estaba el que gritaba más fuerte, la parte de desprolija, también los postergados a nivel social, el que está último en la fila, el que no le llegan las cosas, el que tiene que... el atrás de la platea, la platea alta en el Teatro Verano, y vamos a caminar por ahí, desde diferentes enfoques, primero presentando a diferentes amigos, estereotipos, y después eso dispara otras cosas, vamos a hablar de política, como ya dije, también encaramos el tema de los refugiados sirios, y hacemos un salpicón ahí, carnicero, muy fuerte, va a haber que hablar, los queremos escuchar, Emilio, tenemos toda la barra, así que te invitamos a formar parte, y estrenar la presentación, la presentación, vamos arriba, mientras tanto te pregunto, vos fuiste de la barra de fondo, no, yo por lo general, le mando un saludo a mi amigo Carlitos Sanjurjo, que dio la prueba incluso con Aracalacana, éramos mucho del mate del medio, se puede decir así, la barra del mate del medio, un beso me asuma al beso, y escuchamos a la buchaca. la 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 LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL La cancha amigo que se aproxima a la esterequita La que tiene los ojos a los botijas en la placita Y el gurí entusiasta que enamorado le empuja la maca Se ve interrumpido por los barajas de la muchaca Que vuelven al barrio de mañana Cuando la vecina levanta la persiana Después de una noche de darle a la matraca Caen los vampiros por lógica que sacan Aunque muchos digan que estamos pintados al óleo Esta murga se planta contra los monopolios No nos gusta nada que este hermano de uno solo Y de discusiones manipuladas por cuatro cronos Todo es de todos Y que se llene el tablado de alegría Con ruido de reposera todos los días Contas y refuerzos, calor, abrazos, risas sinceras Y después nos vamos todos en banda a ser cualquiera Llegan los saludos, la gente suelta, buenos augurios Que en el fondo saben lo que es meterse en este tuburio El carnet de viejo ven en los nonos y te lo imponen Yo los retuelo espuñándole la tarjeta joven A la lucha, a darse contra el mundo Vivir cada segundo como si fuera el final A los bifes, a buscar lo que es nuestro Somos el ruido molesto que no te deja sinclar Sonido que conoces, que proviene de la gira De gritarle a la vecina lo gloriosa que es La fiesta que dura un mes La que tiene mil ancestros El amor hace un secuestro Por fin terminó la espera Y es todo casi cobera Se dice que el barrio es nuestro Hoy pegamos otra vuelta Y mirándola de atrás Con el púnel en mi fras Debordando verborragia Con la magia si conjuro De una morga calentando De gurises correteando Al llegar la bañadera Que allá atrás de la platea La banda del fondo